¡Hola de nuevo mis glamurosos hermosas! Bienvenidas a un videito más aquí en nuestro canal Makeup and Slimur. El día de hoy chicas les tengo un videito de los productos terminados y pues el día de hoy les tengo bastantes productos que he terminado y que en realidad chicas he visto maravillosos resultados tanto en mi piel, en mis uñas, en mi cabello, en todo, todo, todo lo que he probado y para lo que lo he utilizado. Y pues si te interesa, si tienes tus uñas quebradizas, si tienes tu cabello bastante cortito y no te crece o bastante quebradizo, se te cae bastante cabello, quédate a ver el videito y no te vayas. Y para comenzar el día de hoy chicas voy a comenzar con un producto que ustedes ya saben que es reliquia en mi tocador de productos para el cuidado de mi cabello. Voy a comenzar con este productito que es una crema de colágeno. Bastante, bastante buena, es una crema para peinar. Créanme que yo chicas tenía el cabello súper rebelde, súper encrespado, se me abría bastante las puntas, muchísimo suela, bueno, era un caos mi cabello por tanto proceso que le hice anteriormente, decoloraciones, cambios de color cada mes, cada que se me daba la gana. Entonces mi cabello estaba bastante maltratado y aparte maltratado, desnutrido. Entonces esta crema me ha aportado bastante nutrición a mi cabello y vean, me ha ayudado bastante el día de hoy. Decidí no estilizarlo para poderles mostrar a ustedes los resultados que he tenido en mi cabello. Esta crema también, obvio, he tomado otras cosas que me han ayudado bastante también en eso de nutrir mi cabello, nutrir mi piel y todo eso, pero esta crema me ha ayudado bastante chicas en lo de pues hidratarlo y que mi cabello no sea tan rebelde, que se sienta súper sedosito y se vea súper sedosito y ha ayudado bastante a que mi cabello cuando lo estilizo también pues se vea súper sedosito y súper bonito. Me encanta mi cabello chicas, yo antes planchaba mi cabello y no me duraba ni una hora cuando ya traía así el cabello que parecía que ni lo había estilizado y en verdad que me ha ayudado bastante a nutrirlo y a que mi estilizado pues dure mejor y tenga un mejor acabado. Ustedes lo pueden comprobar tanto en los videos que he subido como en mi Instagram pues tengo fotos con mi cabello estilizado y también les dejé un video anterior donde les dejé como la reseña de cuando tenía mi cabello más corto y más maltratado a cuando ya empecé a ver resultados. Así que chequen en los videos anteriores y este es el primer productito. El segundo producto que he estado utilizando me ha encantado y ya he terminado una botella y esta es la segunda. Es este shampoo y este acondicionador me ha encantado y también he visto que le ha favorecido bastante a mi cabello. Es este que contiene bionic y colágeno también y es de la marca Potts creo que se pronuncia algo así pero es esta marquita. Me ha encantado chicas porque también sé que esto ha favorecido bastante a esa mejora que ha tenido mi cabello. He notado que mi cabello no se cae igual. Mi cabello ha crecido bastante y bastante rápido y pues nada que ver con el cabello que tenía anteriormente que no lo podía dejar así sin estilizar porque mi cabello así sin estilizar así pusiera crema, pusiera silca, pusiera algún serum o cualquier cosa mi cabello se veía así ¿no? Súper mega esponjado. Y me ha encantado uso lo que es el shampoo y el acondicionador. El acondicionador siempre les he dicho que solo lo utilizo de aquí hacia abajo. Jamás lo utilizo en el cuero cabelludo porque eso tiende a hacer que el cuero cabelludo pues como que produzca más grasa y el cabello pues se caiga bastante más a lo que naturalmente se tiene que caer. He notado que me ha favorecido bastante estos productos porque yo en embarazo del enano cuando empecé a latar y mi posparto aquí se me hicieron unas mega entradas chicas. Vean. He buscado fotos pero no tengo fotos de eso pero en esta parte de aquí yo tenía unas mega entradas cuando el enano que siempre tenía que andar finada así del ladito porque no podía taparlo de otra manera y pues ahorita vean puedo ponerme relambido. Y vean. No se me ha hecho aparte. Tengo bastante cabellito chiquito y de igual manera en lo que es la parte de acá de la nuca tengo bastante cabello chiquito. Me ha ayudado bastante este shampoo sinceramente porque como les digo en mi experiencia del embarazo y el posparto del enano pues sí se me cayó muchísimo el cabello. Yo me desesperaba porque pues aquí ya no le da pena tener estas entradas aquí sin cabello pelonas y pues me daba cosas chicas. No había que hacer. Utilizaba mis remedios, que las hojas de guayaba cocidas, cáscaras de papa hervidas y me las pusiera después de que me bañara. Bueno, shampoos y todo eso para la caída del cabello y en realidad chicas no noté ninguna diferencia. Mis entradas aún estaban ya no tan pronunciadas pero aún estaban cuando empecé a utilizar este producto. Entonces mi miedo era chicas con el bizcochito pues que me fuera a pasar lo mismo que pues ya se habían tapado un poco, no 100% pero estaba todavía pues allí varios paciecitos que se veía blanco y yo decía no hombre pues ahora con el posparto no va a pasar lo mismo. Se me van a hacer otra vez las entradas bonas y ahora sí quien quita a lo mejor y ni se me se me acomode. Quien quita y ahora sí ya que pelona en esas partes pero no chicas hasta ahorita. Me ha caído bastante cabello, siempre se me ha caído pero pues siento que se cae lo naturalmente ya porque como les digo no se me hicieron esas entradas. El gordito ya tiene 6 meses entonces pues yo siento que eso ya es inicio y que no se van a hacer. Y me encantó entonces este champú. Yo ya llevaba medio año utilizándolo antes de salir embarazada y me ha encantado chicas. Me ha encantado. Utilizaba anteriormente otro que también ya les había mostrado. Ese también me gustó bastante pero ya no lo encontré. Se me hizo bien difícil ya encontrarlo. Entonces ni en Amazon que es donde puedas conseguir las cosas que pues a lo mejor en las tiendas ya no haya. No lo encontré. Entonces pues tenía que optar por otra cosa. Chequé los ingredientes y pues este era el que se comparaba más al que tenía anteriormente. Entonces pues me ha gustado bastante y es una versión más económica porque el que yo compraba era muchísimo más caro que este. Lo compraba en Sally y pues estaba bastante más caro. Y como les digo ya no lo encontré en Sally ni en Rose también a veces había en Marshall y ya no encontré en ninguno de esos lados. Busquen Amazon. Nada tampoco. Así que pues opté por este que es más económico y me sirve bastante bien también. Después de ahí chicas los siguientes son estas vitaminas que consigo igual en Walgreens, Walma, Target. Creo que también si bien las tienen. Están en presentación de gomita y en presentación de cápsula. Yo las consigo en cápsula porque sinceramente las gomitas a mí no me gustan para nada. Y son vitaminas para el cabello y para las uñas. Bastante buenas. Son para la piel, el cabello y las uñas. Y son vitaminas que te ayudan a nutrir y favorecer el aspecto de tu piel, de tu cabello y de tus uñas. Entonces contienen todo lo que es colágeno, vitamina B, boyotin, bueno todo lo que el cuerpo necesita para nosotras las mamis, para nosotras las mujeres, para todas las mujeres que pues necesitamos ya después de nuestros 25 años darle una nutrición extra a nuestro cuerpo. Y me han ayudado también bastante chicas. Estas sí ya tengo 3 años tomándolas. Pero les voy a ser bien sincera. Estas vitaminas yo empecé a tomarlas que fue como en el 2018 y no vi resultados que ustedes digan, ay a las 3 semanas, al mes, al año, al mes. Y no vi resultados que ustedes digan al mes, a las 3 semanas, no. Vi resultados ya como a los 8 meses de que empecé a tomarlas, pero no dejé de tomarlas. Igual contenían vitamina B y hierro, todo eso que yo necesito de todas maneras. Entonces yo decía, pues igual si no se me va a ver en mi pelo o eso, pues al menos contribuye a mi salud. Entonces yo seguí tomándolas, una vitamina todos los días, una vitamina todos los días. Y empecé a notarlas, chicas, al año de que me las empecé a tomar, empecé a notar mis uñas que crecían como locas. Dos, tres días de que las cortaba y ya estaban otra vez largas. Mi cabello también empecé a notar que lo despuntaba y al ratito yo otra vez traía la puntita pues abierta, pero se notaba el largo, no era que lo despuntaba y quedaba otra vez donde mismo, lo despuntaba y quedaba otra vez donde mismo. No, empecé a notar que empezó a crecer y empecé a notar también en mi piel, chicas. Tengo mi problema de atene, pero anteriormente tenía mi piel súper opaca. Yo me maquillaba y jamás podía crear un efecto así, chicas. Aquí pueden ver, se ve la espinilla, se ve el brote, pero mi piel se ve rozagante. Yo podía poner el serum más caro y más bueno que pudieran recomendarme, el primer más bueno, más caro que pudiera recomendarme, el mejor maquillaje, utilizaba maquillaje Clinique porque yo sentía que mi piel pues era alérgica a tus maquillajes, sentía que era el mejor maquillaje, chicas, cosas. Utilizaba maquillaje caro porque Clinique es un maquillaje caro y pues de igual, de igual manera no lograba un resultado que yo me sintiera cómoda, que yo me viera bien porque no tenía mi piel nutrida. Porque como les digo, lo tópico solo te va a hacer un pequeño efecto. El maquillaje solo te va a tapar un rato. Pero si tú le das esa nutrición, esa vitamina que tu cuerpo ya está necesitando extra, pues obvio, chicas, vas a notarlo por fuera. Es como tu casa, que si hay, por decir, una grieta en la barda y solo la tapas con pintura, pues se va a ver ahí esa grieta. No se va a ver estético, no se va a ver bonito. En cambio, si tú vas, quitas ese pedazo de moldura, no se, lo que está dañado, lo tratas desde dentro, pones el pedazo de barda que necesita, X cosa, pues ya, cuando lo pintas se va a ver bonito, se va a ver estético, porque lo arreglaste desde la raíz, desde lo profundo del problema. Es igual con nuestro cuerpo. Así que yo les mega recomiendo, les mega recomiendo estas vitaminas, porque en verdad, chicas, yo ya les digo, tengo tres años tomándolas. Cuando me embaracé, pregunté a mi doctora que sí tenía que dejarlas de tomar, me dijo que no había ningún problema. Yo las seguí tomando, pero igual, pregunto a mi doctora, no porque Andy Bayes te diga, mi cuerpo es uno, tu cuerpo es otro, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, a mí no me afectó, yo pude seguir tomando mis vitaminas, aparte de mis vitaminas prenatales, pero pues, como te digo, tú chécalo con tu doctor, cualquier cosa, que veas en YouTube, que veas en Facebook, que veas donde veas que, oh, esto es bueno para esto. Sí, es bueno para mi cuerpo, pero tú tienes un cuerpo diferente al mío, un metabolismo diferente al mío. Entonces, una reacción alérgica diferente a las mías. Entonces, chicas, siempre que van a probar un producto nuevo, tópico, pues no es tanto, puedes hacer la prueba y eso, pero tomado, chicas, yo sí les recomiendo que vayan y chequen con su doctor. Sí, no hay ningún problema que ustedes lo traten, lo prueben. Así que, yo se las recomiendo, pero les doy también ese texito. Y pues, de ahí pasamos a otro tratamiento que me encantó y me favoreció bastante en el posparto, para mi piel, que es para las ojeras. Es esta cremita de Medic Cosmetics. Vean, esta es la marca. Enfócate, cámara. Igual les voy a dejar el link aquí abajito. Esta cremita, chicas, yo la utilizo día y noche. Día y noche. Ustedes pudieron ver al principio de mi video de maquillaje que hice para este video, que es el que les voy a subir antes de este. Pudieron ver que mis ojeras están no tan marcadas, están oscuritas, un poco paco alrededor de mi hijo. Pero, chicas, contemos que cuando estaba en los últimos dos meses, en el último trimestre prácticamente del embarazo del bizcochito, no dormía, chicas. No dormía por las agruras, porque la panza ya no me acomodaba. Era de que dormía una hora, máximo hora y media corrida. Igual nació él, seguí con la misma rutina, durmiendo una hora, hora y media corridas, y máximo cuatro horas al día. Entonces, era para que mis ojeras estuvieran tipo de mapache, todo negro alrededor, porque, pues, el ritmo de rutina que llevo de sueño, porque mi rutina de sueño, chicas, pues, ha sido bastante variable desde mi tercer trimestre de embarazo hasta el día de hoy. Como les digo, que son como cinco meses atrás, yo dormía máximo cuatro horas, y mis ojeras no están tan marcadas. Las puedo tapar con la simple base que es lo que traigo. No traigo ningún corrector. Las puedo tapar con una simple base que traigo. No están tan marcadas. No traigo corrector. Entonces, ustedes pueden ver. Solo traigo esta base, que es algo ligera. No es cobertura completa, es cobertura media. Y me alcanzan a tapar las ojeras. No necesito un corrector. Entonces, me ha sido bastante buena esta cremita, así que yo se las recomiendo 100%, chicas. Bueno, un millón por ciento para mí, porque me ha ayudado bastante. Yo la aplico todas las noches, antes de dormir, y todas las mañanas, después de que hago toda mi rutina de skincare, aplico mi cremita para el contorno de ojos, y, pues, ya encima de eso, aplico mi protector solar. Y me ha funcionado bastante bien. Es un poquito cara, chicas, sí les voy a decir. Es un poquito cara. Ahorita estoy probando otras versiones, que es la de Mary Kay, y la de... No recuerdo el nombre, pero me llegó en la cajita de Bootsy Charm, que es de vitamina C. Entonces, esa supuestamente te ayuda a aclarar por la vitamina C. Entonces, estoy rezando, porque este poquito cafecito que ustedes notaron antes de que comencé el video, porque se me ve un poquito, no tan profundo, cualquier cosita de matiz café, pero yo no lo tenía. Entonces, yo estoy rezando porque esa crema me ayude a eso, a eliminar ese test tan ligeramente o paquito de mi piel, pero esta me ha protegido bastante, chicas. Así que yo se las mega recomiendo. La utilizaba, como les digo, día y noche, día y noche, sin faltar. Me podía faltar cualquier otra cosa menos mi crema de ojeras, porque yo no quería que se me marcaran tanto las ojeras. Creo que eso es una parte del cuerpo que es más difícil de quitar, chicas. Si tu ojera se pigmenta, es algo que, en verdad, te puedas mitigar un poquito el color o taparlo con productos de belleza, pero ya no se quita completamente. Entonces, yo es lo que siempre es mi miedo. No quiero tener la ojera tan marcada. Y duermo, como les digo, ahorita aún duermo bastante poco. Máximo duermo seis horas cuando me va bien. Hay veces que, en pausas, máximo cinco o cuatro horas igual todavía. Pero pues, ya me ayuda bastante el producto este, que estoy así colocando en mis ojos. Llevo ahorita ya una semana que no lo uso, porque estoy usando, como les digo, el de Mary Kay, y estoy usando el de, ese de vitamina C. Uso la vitamina C por la mañana porque en la noche estoy utilizando un producto para ayudar a mi, un ácido, para ayudar a mi acné. Entonces, no contrasta con la vitamina C. El producto que estoy utilizando no contrasta con la vitamina C. Entonces, por eso utilizo la cremita de vitamina C para el contorno de ojos en la mañana y en la noche estoy utilizando la de Mary Kay. Me ha dado el mismo resultado, chicas. Siento la piel igual, de la misma manera, vean. Y no he notado que resalte el ojero ni nada. Llevo ya más de una semana haciendo eso, porque esta hace ya dos semanas que caducó. Entonces, ya, eso sí, siempre chequen, chicas. Aún me quedó, vean, con un poco de producto, pero yo siempre checo, anoto, le pongo etiqueta de cuando la abrí y checo que no se pase seis meses, dicen. Ya lo que lo utilizo. El día que cumple los seis meses yo dejo de utilizar el producto porque lo termine o no, porque eso también tiende muchas veces a darte alergias o hasta quemarte la piel. El que no estés al cuidado de las caducidades de tus productos eso es bien, bien importante, chicas, para no dañar nuestra piel. Después de ese productito, otro producto que también me encanta, me fascina y me revuelve a encantar, son estos parches de la marca Grace Estelle. Y, creo que si se pronuncio así, no se lo falto. Yo lo pronuncio así. Si no, me corrijan, por favor. Me han encantado también. Yo lo que hago es que los pongo en el refrigerador como en la tardecita los pongo en el refri y en la noche después de colocar mi crema encima, coloco el parchecito, me duermo con ellos y pues ya, hoy amanezco sin los parches, pero pues ahí estuvieron un buen rato y este es otro producto también que me ha encantado bastante y esta es mi segunda caja. La primera me llegó en Boatsy Charm, me encantó y la volví a conseguir en Ultra Beauty. ¿Y fue en Ultra Beauty? No, en Sephora, lo siento, en Sephora. Y después de ahí, un rato es este de Sica Par del Dr. Yard y esta crema me ha encantado, chicas. Me ha ayudado bastante a lo rojito de mi piel. Cuando la coloco en la noche se siente tan delicioso, refresca tanto mi piel y aparte he notado cuando me maquillo que no se notan mucho las rojeces y no pongo ningún este corrector, perdón, que me matifique las imperfecciones del acné ni nada y he notado que bajó bastante las rojeces y las hace que se difuminen bastante con el maquillaje. Entonces, me ha encantado bastante este. Este también lo aplico. Lo aplico más cuando no utilizo maquillaje porque me ayuda bastante a como hacer que todas esas rojeces de mis granitos no se noten. Entonces, cuando no uso maquillaje lo utilizo abajo de mi protector solar y me ayuda bien. Se ve mi cara bastante limpia, no tan así tan rojiza por las granitos que tengo. Ayuda a mitigar bastante bien ese rojecer porque es, vean, es como un corrector verde y cuando lo aplicas pues ayuda a que se arrojees de tu piel se tape y te hidrata la piel. Entonces, y tiene un olor riquísimo también. Me ha encantado, súper fresco. Me ha encantado también esta, también es del Dr. Jar y es de la línea de Zika Par que es para cuidado de la piel. Estas dos me llegaron en la cajita de Influenster que están pendientes que próximamente les voy a hacer un videíto de cómo adquirir productos con Influenster sin tener muchísimos seguidores y te llegan hasta la puerta de tu casa. Están pendientes también de ese videíto. Ya no me salvo el tema. Este fue otro productito que me encantó del mes, aún no lo termino pero pues ya llevo un mes utilizándolo, sí, un mes, sí, como un mes y medio utilizándolo y me ha encantado bastante. Trae bastante producto, este constantito tienes y como les digo solo lo utilizo la mayor parte cuando no uso maquillaje y este pues trae bastante producto porque con un brochacito tienes para toda tu piel y es una consistencia bastante ligerita, bastante rica. El siguiente producto es esta crema hidratante que te da luminosidad de la marca Elements. Me ha encantado también, chicas, esta la traigo ahorita puesta en mi maquillaje y en verdad, vean, le da un toque bastante bello a la base, hace que tu rostro luzca bastante como luminoso pero no es el luminoso de foco sino con una luminosidad bastante natural que tu piel se vea como bastante cuidada, bastante hidratada, cosa que realmente no la tengo, chicas, ustedes saben, todas las que me han visto antes de maquillarme en los videos saben perfectamente como es mi piel natural que tiene bastante rojez bastantes granitos pero me ha gustado mucho el efecto que le da mi piel con el maquillaje este productito de la marca Elements es, les digo, es una crema hidratante pero con un toque de luminosidad y me ha fascinado también, esto se los me la recomiendo si tu eres de esas pieles que, como les digo, antes de, no te gusta como te queda el maquillaje sientes como que le falta ese plus, ese toquecito para que se vea tu piel así de rozagante y bella este producto hace mucha magia y no porque seamos brujas sino porque en realidad es buenísimo, chicas. Y paso mi siguiente producto que es esta Body Wash me mandaron otra también de influencer y junto con esta pero la otra se la di a mi marido la otra la estoy utilizando él porque es una de aceite es como con un olorcito más tenue como a como que les diré que como un olor fresco nada más entonces me hizo más apto como para él y para mi enano y este lo dejé para mí que es un toque floral y en verdad, chicas, tiene mi piel bastante hidratada, vean utilizo mi crema pero siento como que desde que he empezado a utilizar este Body Wash mi piel se siente más suave al aplicar mi crema incluso salgo de la ducha sin aplicar la crema y me estoy secando y se siente suavisita como si trajera crema y me encantó me encantó el acabado que le da a mi piel me encantó la hidratación que me ayuda a darle a mi piel y el olor el olor es algo que ay me baño en la mañana y agarro bastante energía para siento que tengo energía para buen rato aunque me la acabe en los gorditos pero bueno me ayudan por un tiempo y se los mega recomiendo también este Body Wash de la marca ni idea super super rico y delicioso y refrescante y te ayudará bastante si que eres mamá y necesitas este plus es un poco para empezar tu día este te ayudará en tu baño paso al producto que les dije que estaba utilizando de la marca de Mary Kay que es este yo lo tengo en tamaño mini que es para como tamaño de viaje porque quería probarlo entonces le dije a mi tía tráigame ese tamaño chiquito porque quiero ver que tal reacciona mi piel como me siento con él y si me gusta pues voy a encargar el tamaño grande cosa que ya hice chicas porque me mega encantó el resultado este es un protector solar y una crema de día la encuentras en el catálogo de Mary Kay y es el que he estado utilizando ahorita tiene un protector solar de factor 30 ahí enfócate cámara bien enfoca listo y este lo he utilizado ahorita ya hace un mes ya me lo acabé chicas este es el el jaboncito para lavar la piel el gelcito para lavar la piel me gusta mucho porque trae como unas pequeñas micro esferitas que cuando me maquillo chicas en verdad que me ayuda a limpiar mi piel bien a fondo sin esfoliarla es solo limpieza y me encantó me encantó me encantó me encantó de ahí paso a la crema de noche que es esta todo es es el kit para piel normal aunque yo no la tengo normal pero me ha encantado porque ha mitigado lo que es la parte de vean ahorita ya tengo tres zonas maquilladas no ha resaltado para nada la grasita esa que me sale en mi zona T y hidrata bastante bien las zonas de las imperfecciones que es la zona más reseca que tengo mi nariz vean hay veces que se me reseca tanto que se me ve como cuarteado el maquillaje de esta zona y he notado que todos esos puntitos que yo notaba mal en mi piel pues han menorado bastante más que nada este que les digo de la nariz bastante aunque pusiera el primer aunque pusiera el aceite de silicona para hacer que el poro tapara y se hidratara de todas maneras se descarapelaba mucho esta parte de mi nariz y he notado que desde que empecé a utilizar estos productos les dio como esa hidratación que necesita mi piel y ese control de grasa también entonces no es ni para acné ni nada es solo cuidado de la piel para piel normal como les dijo yo ya no trato de utilizar productos contra acné ahorita estoy utilizando ese ácido que les dije porque pues me lo mega recomendaron que buenísimo vi resultados en la persona que lo recomendó entonces pues quiero como calarme no es un producto para el acné es un producto para cuidado de la piel también pero favorece a las personas que tenemos acné entonces empecé a calarlo y obvio que cuando vea resultados o no vea resultados yo les voy a mostrar el producto y les voy a decir que tal me pareció que marca es y todo ese show pero bueno salgo del tema ahorita he notado que este que no es para cuidado de la piel es solo para piel normal me ha encantado es todo este kit trae todo lo que necesitas para tu rutina de skin care que es lo que es el productito para lavar el rostro el productito para el día crema con protector solar y la crema de cuidado de la noche que te ayuda también con lo de las líneas de expresión y todo ese show este les digo yo lo encargué en grande porque me encantó y lo voy a seguir utilizando chicas se los recomiendo también igual de manera les recomiendo como siempre prueben la prueba el producto pequeño si tú ves que tu piel funciona porque no todas somos iguales chicas todas las pieles son diferentes todos los metabolismo todos los cuerpos son diferentes entonces pruebe el pequeño cuesta 25 dólares el kit pequeño y trae también esta crema para los ojos que es de igual manera trae para cuidado la ojera para natificar minimizar la ojera para prevenirla y para las líneas de expresión esta cremita de ojos es lo que trae así que es lo que yo te digo prueba el producto pequeño si ves que te da resultados a ti encárgate el más grande que tenga la marca yo ya lo hice y me encargué porque vi como les digo que le dio esa hidratación a mi piel me ayudó con ese problema que tenía aquí me maquillaba y así aplicara crema serum lo que aplicara se descarafelaba bastante mi nariz y pues vean me ayudó bastante otra cosa que noté es que empezó como a salir el barrito solo cuando yo tallaba con el gel para lavar el rostro el barrito como que salía al hacer yo este movimiento para limpiar mi nariz y veía como salía el barrito así la grasita esa blanca fea que y noté eso y me encantó chicas me encantó dije nombre de aquí soy y voy a seguirlo utilizando así que este también se los mega recomiendo es de la marca Mary Kay es el cuidado de skin care para piel normal y eso fue todo chicas por el día de hoy espero les hayan servido las recomendaciones les hayan servido la reseña de los productos que les di como les digo ustedes pueden ver mis videos anteriores y van a poder ver el antes y después de varios productos que yo les he estado pues diciendo cada que utilizo ustedes saben que no hago videos muy seguido de esto porque yo utilizo el producto todo el tiempo hasta que yo veo un resultado utilizo digamos máximo tres meses cuatro cinco le doy el último chancita hasta los seis meses si yo no veo un resultado en el producto no lo vuelvo a utilizar y no se lo voy a reponiendo y igual manera les digo no me gustó por esto y esto el es raro sinceramente es bien raro un producto que utilice y no me guste porque siempre un productito te ayuda en una u otra cosa como les digo todo está también en la forma que tú lo utilices porque no es solo el cuidado tópico o sea no es solo untar el ácido hilarónico ay necesito aprender a pronunciarlo bueno untar el acidito esto no es solo eso que porque me hidrata que porque esto que mantiene la aumentación que no sé qué tanto que me da el agua que no existe en mi piel ok si te da eso pero todo lo tópico solo te va a dar un porcentaje de como yo les digo quizás si buscas en google eso te va a decir que el 50% pero yo a mi parecer te va a dar un 30% todo lo tópico si tú empiezas a cuidar tu cuerpo por dentro a darle el colágeno la biotin la vitamina B la vitamina C todo esa vitamina que tu cuerpo pues obvio obvio chicas aunque me voy a reconocerlo después de los 25 años el cuerpo no es el mismo y más si ya eres mamá y ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos bueno uno que tengas tu cuerpo es totalmente diferente tu cuerpo produce menos cantidad de todas esas pues sustancias que te ayudan a mantener tu piel a mantener tu cabello bello tu piel radiante porque pues obvio como dice el dicho todo por servir se desgasta para que no se oiga tan feo chicas todo por servir se desgasta ya fuimos mamás procreamos vida repartimos esos nutrientes que a lo mejor cuando teníamos 18, 20 años radiante los seamos radiantes se los repartimos a esos pedacitos de corazón que están fuera de nosotros que son nuestros amigos entonces pues ya no es lo mismo nuestro cuerpo ya necesita una ayudadita extra entonces pues tanto ok come bien haz ejercicio pero también nútrete porque si la comida trae bastantes nutrientes pero a veces no te aportan los suficientes que necesitas por muy saludable que comas siempre debes de buscar con tu doctor ese plus que necesita tu cuerpo y esa vitamina o ese no sé multivitamínico que te ayude a tú seguir sintiéndote bien y a tú seguir viéndote bien para que todo su tópico que son las cremitas estas el ácido julano que me dijo la comadre o las cremitas de Medicaid que me recomendó la tía o la cremita de almertante que me llegó en Boots & Char para que todos esos productos den un resultado visible notorio tienes que nutrir tu cuerpo por eso empieza a tomar vitaminas que te ayuden a darle ese plus esa ayudadita a tu cuerpo ahorita empecé a tomar un suplemento alimenticio que va en cualquier bebida que tú quieras tomar se la puedes colocar para que yo soy súper mala chicas yo les voy a ser bien sincera yo soy súper mala para tomar remedios para tomar vitaminas o sea yo 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 si le hallo sabor mejor no lo tomo entonces yo he estado buscando productos que no vaya a decir ay las tomo una o dos veces y ahí se quedó ya el pomo porque no me gustó entonces no quiero tirar mi dinero a la basura pero si quiero darles ayuda a mi cuerpo como les digo estas vitaminas yo las vi en pastilla dije estas son preferibles para mí las había visto primero en gomita me gustaron por lo que decían que iban a aportar a mi cuerpo pero no me gustan las gomitas pero no me gustan las gomitas entonces pues cuando vi que había cápsulas dije de aquí soy hay también polvo suplemento para cualquier batido o no sea tu café donde lo quieras colocar hay también para las personas que les gusta de esa manera como les digo a mi mostran las cápsulas súper bien para mí llevo 3 años tomándolas y empecé a ver resultados de tener mi cabello aquí hace 2 años y medio vean en donde mi cabello es para festejar y pues de ahí les digo ahorita ya empecé a tomar ese suplemento que contiene bastantes cosas como lo que es esto si tú vas a decir pero eso es un tablandi si chicas yo investigué yo pregunté a mi doctor si se puede tomar pero hay ciertas cantidades entonces yo busqué suplementos alimenticios cuando leí que ese suplemento alimenticio que vi contenía esto y a mí ya me habían dicho maravillas de esto este producto este no sé como lo llames a esta sustancia entonces dije si eso hace por fuera que no va a ser por dentro y cuando vi pues contenía colágeno contenía biotin contenía vitamina B vitamina B bueno B12 B10 B no sé qué tanto vitamina C entonces dije yo sinceramente al ver que contenía esto dije ese producto va a ser bueno chequé con mi doctor que si si era algo pues para tomarse porque pues obvio no todo te va a tomar entonces dijo él y las cantidades que contiene son buenas no se pasa no se sobrepasa el límite y pues vas a tomarlo solo como dice ahí no vas a agarrarte tomando dos tres copitas en cada bebida no solo una copita de polvo en una bebida al día entonces le dije ok entonces lo puedo tomar no me va a hacer daño no me va a hacer mal me voy a sentir bien ya va a ayudar ok entonces pues como me dieron luz verde dije lo voy a encargar llevo una semana tomándolo chicas no les he hecho la reseña ni se las voy a hacer todavía porque quiero terminarme un pomo aunque sea que como veo dura como tres cuatro meses para terminarse un pomito a como se tiene que tomar entonces quiero durar ese tiempo y ver que noto en mi piel ustedes saben que yo necesito muchísima muchísima ayuda en mi rostro por mi problema de acné mi problema yo sé que es hormonal pero hay muchos métodos que sé que me van a que me ayudan porque ya los he encalado y me ayudan se baja me ayudan a que desaparezca bastante casi no 100% pero sí casi un 90% desaparece mi acné no salen esos pústulos tan grandes mi piel en la parte que no haya como esta zona se ve luminosa se ve bonita sin o con maquillaje entonces yo es donde noto digo que me está ayudando a bajar este problema que tengo y me está ayudando a que la piel que no tiene el problema pues se vea mejor pues cuando yo veo que ese producto hace eso ahí sigo con este producto como con este que ya tengo tres años como con este que ya tengo también como dos años dos años sí dos años tengo con este este igual manera tengo dos años sí creo que dos años no les quiero mentir pero más o menos entre dos años y mi medio por ahí y pues así chicas como les digo este producto tengo desde que nació el gordito que es lo que dice la caja seis meses me ha encantado me ha ayudado bastante y yo les voy a venir aquí a darles el tip o darles la reseña de los productos que me han funcionado para que tú vayas y como te digo usa la prueba si en la tienda que vas tienen pruebas dime una prueba no te dé pena pide una prueba para eso son las pruebas para que pruebes en tu piel y veas si no te va a hacer una alergia si te va a funcionar entonces ya vas y compras el producto grande yo siempre ando así chicas buscando pruebitas si no la tienen la tienda la prueba pues busco un producto pequeñito o casi siempre como les digo mis suscripciones me han encantado porque tanto Itzy trae bastante producto Bootsy Char trae producto ya de tamaño normal como lo que fue esta me llegó en Bootsy Char siendo la sincera ahora también Influencer manda productos bastante buenos y es la manera que yo tengo de probar esos productos sin yo invertir tanto en mi bolsa y Itzy y Bootsy Char eso se las mega recomiendo pagas pero no pagas una cantidad excesiva yo gasto en mis dos suscripciones 40 dólares al mes se me hace bastante bien porque como les dije anteriormente todo mi maquillaje a excepción de cualquier labiartito o una cosita dos o tres son que yo compré afuera sin que viniera en la cajita la mayoría de mi maquillaje esta paleta que utilicé venía en el de Bootsy Char este de Tarte venía en Bootsy Char bueno sin fin de cosas vienen en Bootsy Char que a mi me han encantado y pago bien poquito chicas así que si quieres una manera fácil de probar productos y económica utiliza las suscripciones como lo de Bootsy Char como lo de Zitsi son suscripciones que traen productos de todo y ellos se lo traen a la porque tú vas a hacer una encuesta donde vas a responder qué tipo de piel tienes qué necesitas qué color de cabello qué color de piel qué color de ojos entonces te van a dar productos que vayan de acuerdo a tu personalidad así que chicas esos son los productos terminados que me han encantado y me han ayudado bastante a mi persona y a verme y sentirme mejor mucho mejor como les digo siempre lo principal es amarnos aceptarnos y creernos nosotras mismas así como nos vemos en el espejo así como me estoy viendo yo en la pantalla así me quiero así me amo mis kilitos de más quizá con mis pequeñas imperfecciones pero bueno si te quieres te amas y te aceptas así como eres así como te hicieron como Dios te mandó y te sientes tú misma bien contigo misma te sientes bella te sientes radiante eso vas a proyectar chicas así que siéntanse bien amense mucho 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 ustedes mismas y pa'lante chicas pa'lante 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 y pues chicas como les digo eso es lo primordial en todo para vernos bien sentirnos bien y proyectar esa belleza natural esa belleza tan radiante que nos cargamos todos los días así que mil gracias chicas y pues llegamos al final de este videito del día de hoy que se trató de productitos reviews de productitos que yo he probado y me han encantado me han servido para ciertas cosas y pues algunos tuitsitos ahí que me salieron que me salieron compartirles espero les sirva espero les gusten y pues ya saben si les sirven si les gusta no sean egoístas y compártanlo con la comadruqui la tía la hermana la prima la vecina hasta la suegra chicas si lo necesita compártanselo para que pues seamos cada día más en esta familia de glamurosas hermosas y cada que estemos aquí en el chismorreo pues estemos todas juntas aprendiendo chismorreando aprendiendo una cosita nueva compartiendo porque ustedes saben aquí abajito en los comentarios comentenme chicas cualquier duda cualquier tema que quieran que veamos cualquier productito que quieren que chequemos o que ustedes ya checaron compártanos chicas con confianza igual etiquetenme en mi instagram si quieren compartirnos alguna cosita que ustedes ya probaron y les gustó es make up guión bajo and this glamour y ahí chicas pueden etiquetarme igual en la página de facebook pueden compartir etiquetándome o mándenme ustedes lo que quieran compartirnos y yo con mucho gusto chicas lo comparto con las demás chicas así que espero y les sirvan todos esos tipsitos aquí abajo ya saben están nuestras redes sociales instagram facebook el grupo de ayuda donde ahí podamos charlar chismorrear todas todas pueden compartir lo que ustedes quieran chicas lo que ustedes sientan que va a ayudarnos a otras háganlo chicas porque en verdad que cualquier cosita que compartamos con otra chica le ayuda y pues nosotras nos sentimos bien cuando nos dicen ay gracias esto me ayudó ay gracias esto me hizo sentirme mejor o me hizo verme mejor entonces se siente bonito cuando te dan ese agradecimiento por eso que viste de ti y que viste que les sirvió y las hizo sentir bien entonces yo por eso estoy aquí chicas porque me encanta cuando me mandan el mensajito y me dicen gracias por compartir tal producto lo probé y me encantó gracias por compartir tanto maquillaje lo hice y me favoreció bastante mi piel me gustó bastante y eso chicas eso me encanta leer todos los mensajitos que me mandan de estar allí siempre pues con ustedes chismorreando y viendo que lo que hace uno aquí les funciona a ustedes no solo a mí y pues me encanta compartir como les dije me encanta estar aquí chismorreando es mi forma de estresarme es mi forma de decir paso de ser la mami de todo el día del 24-7 a ser a ser yo a ser Andy's Glamour entonces no tan glamour es el día de hoy pero bueno hoy andamos un poco más brujitas por el cabello que no me estilicé pero pues quería que ustedes vieran la realidad de lo que hay chicas este es mi cabello natural y como les digo mejoró bastante con estos productos así que esa vez les vuelvo a reiterar si les gustó el video si les gustan todo lo que compartimos en este canal aquí en la parte de abajito compartan o si eres nueva por aquí suscríbete en las letras rojas que dicen suscribirse y pulsa la campanita para que cada que venga yo con mi mitote pues estamos aquí todas juntas chismorreando comparte con la comadre con la tía con la hermana con quien tú crees que le puedo servir estos videitos que compartimos aquí cada que se puede y pues espero y les guste y pues a todas las chicas que han estado aquí durante bastante tiempo mil gracias mil gracias de todo corazón por apoyarme por estar aquí siempre pendiente de los videitos las chicas nuevas espero que te guste te suscribas y te quedes a chismorrear buen rato aquí con nosotros fue todo por el video chicas y si llegaste al final de este video mil gracias de todo corazón por estar aquí por compartir y por apoyarme besos bendiciones y nos vemos el próximo videito mis chicas glamurosas